Y yo le escribo Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé Aquella chica del camino, en la que ahora mi mujer Y yo le digo, siempre le digo, es mi querer Hay una chica en mi camino, y no me quiero enamorar Porque he sufrido, porque he sufrido, por querer amar Hay una chica en mi camino, ella me empieza a saludar Y yo le escribo, y yo le escribo, luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé Aquella chica del camino, en la que ahora es mi mujer Y yo le digo, siempre le digo, es mi querer Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé Aquella chica del camino, en la que ahora es mi mujer Y yo le digo, siempre le digo, es mi querer Aquella chica del camino, en la que ahora es mi mujer